Hola, soy Vanessa Liso de Escuela de Sanación, creadora de Medicina de la Unidad y estoy aquí en este vídeo para hablarte de manifestación. Bueno, yo os voy a contar qué es la manifestación desde mi experiencia y desde lo que, como siempre, Dios me enseña. Bueno, manifestar es conocer el ciclo creativo, por lo menos esta es mi experiencia, es conocer el ciclo creativo a través del cual Dios co-crea. Ese ciclo creativo a través del cual Dios co-crea tiene una serie de pasos, y bueno, más que pasos, tiene una serie de anatomía energética que se cumple cuando tanto Dios como nosotros los hijos manifestamos. Podemos conocer esta anatomía de unidad y manifestar conscientemente, o intentarlo, ahora hablaremos de esto, o podemos hacerlo instantáneamente sin conocer toda esta anatomía y sin saber cómo lo hacemos. ¿Ok? Sobre todo, una de mis misiones que vengo a transmitir al mundo, y que, bueno, este mes de febrero tengo muchísimas sorpresas que contaros, y por fin este proyecto que llevo tanto tiempo trabajando, bueno, pues se va a extender a otros niveles, y en la medida que pueda, os prometo que os voy a ir contando absolutamente todo, todo, todo. De momento tengo que esperar hasta el 1 de febrero y aguantar un poquito más. Entonces, como os decía, podemos manifestar instantáneamente, podemos manifestar paso a paso. Como os decía, una de las cosas que como misión vengo a transmitir al mundo, es a transmitir todo lo que es la enseñanza de medicina de la unidad, y eso implica explicar el paso a paso de muchísimos procesos que no sabemos cómo ocurren. Pero Dios me los explica todos. Podríamos decir que si juntara toda la enseñanza que Dios me ha mostrado, habría un tratado o un libro de no sé cuántas páginas, pero por lo menos mil. Mi idea es publicar todo esto en algún momento, para que todo el mundo pueda beneficiarse de este conocimiento. Pero, hasta que él no me diga que es el momento, pues de momento sigo recabando información, y sigo escribiendo y grabando en audio toda esta información para cuando llegue el momento. Pero para no oírme del tema, en relación a la manifestación, digamos que lo que me enseña Dios, bueno, me ha enseñado muchas cosas, pero existirían como varios ciclos paralelos que conjuntamente hacen que se manifieste. El más conocido del que hablo, más que nada porque es el más sencillo, sería el 741, que es la división del plan de Dios, 7 la esencia, 4 el Hijo y 1 la manifestación. 7 el plan, 4 el Hijo y 1 la manifestación. Dentro de cada nivel también hay diferentes subniveles. Después de todo esto, esto sería un ciclo básico en el sentido de que está sintetizado a través del cual Dios co-crea. No quiere decir que sea el único, ni mucho menos, porque este mismo ciclo se podría desarrollar de una manera más profunda, que daría lugar a, voy a intentar decirlo fácil y rápido, a otro ciclo. Esto sería como mirar el aura. Tú puedes mirar el aura desde lejos y ves el aura. Tú te acercas y ves 7 capas y 7 chakras. Pues esto es lo mismo. El ciclo creativo del plan de Dios sería 741, pero si tú te acercas y lo amplías, te encontrarías con todo un ciclo creativo mucho más detallado, donde nos encontraríamos a un yo evolutivo, al plan del alma, a otro nivel que se llama el genoma humano, la creación de la primera célula cigoto, la primera intención creativa. Bueno, es un poquito más complejo así como para contarlo aquí, pero que sepáis que existe todo eso. Una vez que conocemos el plan general y el plan en detalles, en el 741 además podríamos profundizar un poquito más y entender que también se encuentra dentro de ese plan lo que es la mente. Y la mente podríamos decir que va a colaborar en este ciclo creativo para manifestar. ¿Por qué? Pues os cuento. El plan empieza en el nivel 7. ¿Ok? Bien. Ese plan luego tiene que bajar al hijo al nivel 4. ¿Sí? Para poderlo manifestar. Pero entre el 4 y el 7, ¿vale? El 7 estaría por arriba, el 4 estaría aquí, vamos a imaginárnoslo, está la mente en unidad y la mente en unidad, vamos a decir, que estaría aquí, por encima de la cabeza. Y esta mente en unidad es el principio bruto de Dios que nos lo da como fuerza bruta para que a través de conocer las leyes y principios universales aprendamos a manejarlo y en la medida que aprendemos a manejarlo desarrollamos y recuperamos el poder como hijos que somos y entonces de esta manera el poder baja al cuarto nivel. En todo esto que estoy contando suceden muchas más cosas, como que, por ejemplo, toda la información que la mente en unidad, cuando digo mente en unidad, significa pensamientos alineados desde la verdad, significa pensamiento positivo, significa adiestrar, educar y redirigir mis pensamientos en el día a día, crear hábitos de pensamiento, bueno, observar mis pensamientos, todo eso ayuda a que la mente vaya a la unidad. Si no, el ser humano pues empieza ahí a parrotear, a parrotear, a parrotear con su mente, se deja llevar por las circunstancias y eso puede boicotear nuestro proceso evolutivo. Por lo tanto, conocer la mente y reeducarla nos ayuda a que la manifestación ocurra. Entonces, una vez que hemos reeducado nuestra mente, eso va a pasar al cerebro, al cerebro, y va a transmitir todo esto a través de la mente en unidad y el ser humano. ¡Uy! Me vais a disculpar, que no lo he puesto en silencio. Bueno, no pasa nada, cosas del directo. Bueno, entonces, como os decía, que me han llamado al móvil, y bueno, ya está, lo he pausado todo, pero seguimos, cosas del directo. Como decía, la mente va a tener que pasar toda esa información a través del séptimo chakra y de impulsos energéticos a los impulsos del cerebro y digamos que de esta manera todo el plan de Dios y la mente en unidad pasa a lo que es la biología. ¿Vale? Y al hijo. Ya tenemos la manifestación a mitad de camino, solo a mitad, porque ahora que llegamos aquí al cuarto nivel, el cuarto chakra, toda esa manifestación que os estoy contando, que parece que ocurre así como súper en un segundo, os estoy explicando todo ese proceso, ¿vale? paulatino que tiene. Bueno, una vez que llegamos al cuarto nivel, el hijo, nosotros necesitamos poner el suficiente amor para poder aceptar todo lo que estamos manifestando. Importante, porque yo puedo querer manifestar algo, pero luego puedo creer que no me lo merezco, no sé, mil cosas, boicotearme, mil cosas, bueno. Vale, entonces, entonces, como os decía, baja el hijo y desde el hijo tenemos que ser capaces de comprobar que tenemos el suficiente amor. Una vez que tenemos el suficiente amor, vamos a imbuir a esta manifestación de la emoción, del amor y del sentimiento necesario para que pueda manifestarse. Os cuento. Para poder manifestar es necesario que lo que queremos manifestar esté lleno de sentimiento y eso lo hacemos en el cuarto nivel. Una vez que hemos llegado a este nivel, nos queda bajarlo al primer nivel. ¿Cómo bajamos esto? Pues un, hemos creado la emoción necesaria y dos, vamos a tomar la acción necesaria. Y con esa acción necesaria lo bajamos a tierra y manifestamos. Por lo tanto, lo alineo con el plan escuchar, lo paso por la mente en unidad. Pasarlo por la mente en unidad significa que yo me lo tengo que crear y tengo que convertir eso que quiero manifestar en un programa o en una creencia. Os voy a contar una anécdota que es muy chula. Bueno, a mí me gusta, a ver si os sirve. Dios, sabéis que, bueno, para mí, mi maestro, el que me enseña todo es Dios y yo trabajo con él directamente. Podría llamarlo de otra manera, conciencia divina, intuición, pero para mí es muy diferente el yo superior, la conciencia, o sea, la intuición que Dios, ¿vale? Dios es diferente a todo lo demás porque es el que crea a todo lo demás. Bueno, entonces, yo trabajo con él directamente, pero muchas veces él me manda a hijos que se han iluminado para que me enseñen cosas. En este caso me mandó a un maestro, yo no sé mucho inglés, así que no voy a intentar pronunciarlo bien porque no tengo ni idea, pero lo voy a decir como se escribe para que así lo entendáis. Neville con V, ¿vale? No sé si se dirá Neville o Neville. Entonces, me mandó a Neville como maestro y me estuve, bueno, y estuve, me estuve explicando muchas cosas, compré sus libros, los investigué, dialogué con Neville, hablé con Dios y todo esto. Y entonces, este señor dice algo muy interesante porque tiene que ver mucho con lo que os estoy explicando de la mente en unidad y de lo del cuarto nivel. Habla de creértelo y sentirlo para manifestarlo. Entonces, claro, yo le pregunté a Neville que cómo hacía él para poder manifestar tan fácilmente. Y entonces, es una persona que está muerta, ¿vale? Lo aclaro. Porque alguna vez, como hablo con los vivos, con los muertos, con los de arriba, con los de abajo, como si estuviéramos todos en el mismo sitio, pues a veces puede confundir. Entonces, le pregunté cómo lo hacía. Entonces, me explicó que cuando algo que queremos, le pedimos a Dios que lo transforme en un programa y que lo ancle en el cerebro, automáticamente, eso se queda anclado como programa dentro de la mente en unidad y al bajarlo al cerebro y anclarlo, ya nos lo hemos creído. O sea, que hay dos maneras de conseguir creérnoslo. Creérnoslo a base de repetición, que por ejemplo, no es algo que a mí se me dé bien, no me gusta, me aburre, me resulta cansino y dos, hacer esta herramienta. Para mí, de esta manera, es muy fácil y es instantáneo. Entonces, a mí, en esta parte, me ayudó mucho a hablar con Neville, que me explicó esto. Después, crear el sentimiento me resulta muy sencillo, perfecto, y por último, manifestar. Entonces, cuando hacemos todo este proceso que estoy hablando, todo este proceso que estoy hablando, más tomar la acción en la tierra y dar un resultado, eso se llama manifestación. Entonces, cuando estamos hablando de manifestación, estamos hablando de un ciclo creativo de Dios que sigue todo una serie de pasos desde la esencia y desde su plan hasta la manifestación, la tercera dimensión y la tierra. Entonces, hoy quería simplemente compartir con vosotros las explicaciones que Dios me da de lo que significa realmente manifestación. Entonces, por último, para terminar, quería resumir en una palabra qué es manifestar. Todo este proceso que estoy dando paso a paso y que creo que es importante conocerlo para poder practicarlo de una manera desgrosada para poder manifestar, también a veces lo conseguimos cuando nos creemos algo muy firmemente y sentimos algo muy firmemente y tomamos una acción. ¿Vale? Ahora yo, por ejemplo, ya sé que es muy utópico, ¿no? piensa que vas a encontrar un sitio para aparcar. Bueno, yo, por ejemplo, he practicado esto con cosas muy fáciles como eso y otras cosas y en todo lo que he practicado lo he manifestado al instante. Ahora estoy con otras cosas que quiero manifestar que, bueno, me están llevando mucho más trabajo, aún no veo resultados porque tengo que cambiar muchos programas en mí para poder ver, ¿no? Pero que no veamos instantáneamente la manifestación no quiere decir que no estemos manifestando, estamos manifestando en niveles más sutiles, a niveles energéticos que están preparando el terreno para que en algún momento recojamos frutos y manifestemos. Bueno, entonces, este proceso de manifestación ya para terminar quiero deciros que se puede resumir en una sola palabra. Además, me encanta y esa palabra es yo soy. Esto es lo que me enseñó Dios. Una vez que has aprendido todo ese proceso, todo eso, porque él, por ejemplo, me enseña muchas cosas y cada salto de conciencia que me enseña, luego todo se unifica y se convierte en una sola cosa bueno, pues este salto de conciencia, todo este proceso de manifestación, si la resumimos y la unificamos se convierte en la palabra yo soy. Así que el yo soy significa que desde el plan hasta la tierra, todo eso soy capaz de hacerlo a la vez, reconocer que estoy siendo, que seré y que fui en cada instante, sentirlo, creerlo, verlo a todos los niveles. Entonces, cuando una persona se ha iluminado y es capaz de conectar fuertemente con el yo soy, tiene la capacidad automática de desarrollar la manifestación instantáneamente porque la fuerza creativa que hay detrás del yo soy es lo que os acabo de explicar. Después de todo esto, Dios me tuvo un mes entrenando con el yo soy a través del creérmelo y el sentir con herramientas de sanación. Y de esa manera, por ejemplo, si había bloqueos que podían costar, no sé, no lo invento, un ejemplo, 20 minutos liberar al aplicar la herramienta del yo soy que es manifestación instantánea, se disolvían instantáneamente. Gracias a esta práctica entré en un nuevo estado de conciencia y avancé a otro estado mayor. ya han vuelto a pasar muchísimas cosas, estoy ahora en otro punto, pero me anoté en un papel para que no se me olvidara que os quería hablar de esto porque creo que bueno, creo que es algo muy interesante y creo que está bien saberlo, conocerlo y profundizar un poquito en ello. Bueno, pues en las formaciones explico todo esto más, profundizo más, pero bueno, como me está haciendo cambiar tantas cosas Dios, elevando toda la unidad, realmente ahora durante un tiempo de momento no voy a hacer ninguna formación excepto el despertar de la intuición porque tengo que reorganizar todo para adaptar con todo este nuevo material todo lo que hacía porque a partir del 1 de febrero como os decía Dios a través de mí quiere manifestar su plan y ese plan tiene muchas formas muchas caras pero es él aunque la apariencia cambie entonces bueno el 1 de febrero empezará la cosa y espero poderoslo contar todo pero bueno de momento os voy dejando aquí pinceladas de cositas que me van llegando que me va enseñando y bueno y en este vídeo eso es todo me despido y porfa si te sirve lo que voy grabando deja por favor un comentario o pregúntame dudas más que nada para saber lo que te aporta había dejado de grabar vídeos no porque no quisiera grabar vídeos es que he estado imbuida en un proceso muy fuerte de un salto de conciencia llevo ya tres meses pero este último mes ya está siendo muy fuerte y he necesitado estar como muy para adentro pero ya siento otra vez que puedo ir para afuera y además pues mucha gente me ha escrito por favor podías seguir grabando algún vídeo de esos que hacías entonces bueno igual que a mí me encanta compartir pues también os pido ese intercambio ese feedback tanto para saber cómo cómo lo recibís y qué os gustaría de qué os gustaría que hablara así yo también aparte de lo que me apetezca a mí hablar porque Dios me dice X también os puedo ayudar un poquito más en vuestro proceso y nada corazones que esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo en otro chao chau Gracias.